solicito a el 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 hola 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 pequeños pequeños bebés hola hola pequeños bebés ando toda brujita bueno en este video voy a hacer brushing en el y y algunos monzones como se la pasaron en el día del amor y la amistad en el día de san valentín chicos espero que se la hayan pasado bonito y que les hayan dado algo y si no pues no importa no importa lo material y les voy a mostrar que me regalaron de hecho yo pensé que no me iban a dar nada pero mi papá si me regaló un peluchito ahorita ahorita les voy a enseñar este peluchito me regaló mi papá está muy bonito no lo he abierto porque no sé se va a llenar de polvo porque yo duermo con mi peluche pero es mi peluche como que es muy bonito entonces no creo abrirlo todavía y ese fue y ese fue y ese fue mi regalito de san valentín y bueno les voy a enseñar el regalo de mi mamá que está acá en el piso porque está más grande a ella le regalaron una almohada bueno pequeños ustedes saben que yo doy mi larga introducción antes de empezar con el video lo siento bueno miren acá tengo algunas cositas para hacer brushing en el link tengo estas tres cositas para hacer brushing esta es una pelomita y esta que está cochina no no está cochina como que se le quedó el color y esto moradito es una que está cochina ya lo traía no sé si es normal o es como que vino fallado no sé pero bueno espero que les relaje mi voz y los saliditos de brushing y manos vamos vamos primero con esta que pareciera que está muy cochina miren a pequeños antes de seguir con el video les quiero decir que se suscriban al canal si aún no estás suscrito o si eres nuevo pues bueno este es un canal de ASMR me imagino que si estás aquí ya lo conoces así que suscríbete ya me llegamos a los dos pequeños bebés y no se olviden de dejar su like en el video primero lo voy a hacer brushing con el antipop en el mic y después se lo quitamos para ver para ver como suena si suena mejor o no o suena mejor o no y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ahora vamos a quitar el no, mejor vamos a pasar la otra brochita y después que las pase las tres cositas quitamos el último para volver a hacer a ver como se escucha mis pajaritos andan y el chiqui andan y el chiqui andan y el chiqui andan de comer y todo y andan ahí me dijeron en los comentarios que les gusta mi fondo y nada más les digo que puse una plantita es una es una noche buena y unas lucecitas arriba y ya es todo y le puse lucecitas también en la plantita de noche buena y esto es lo que hice para que no se viera tan pobrecito mi fondo todas las presentes las pete las pete las pete las pete chicas y Laval chita en el ming 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 Miren esta, miren esta. Se escucha muy bien Mampus en hoy Mampus en hoy Mampus en hoy Mampus en hoy Ay, se escucha muy rico Bueno, vamos ahora a quitarle El anti-pop O sin el anti-pop Como se oye Bueno Vamos a ver que tal se escucha sin el anti-pop Escucha como un poquito diferente Saben como que lo escucho como las olas del mar El anti-pop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora vamos con esta brochita Díganme en los comentarios si les gusta el brush En el mic En el mic ¡Suscríbete! Ahora vámonos con esta Ahora vámonos con esta ¡Ay, me da cosquillita! ¡Ay, sí, escuchamos muy bien! ¡Ay, me da cosquillita! 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 Bueno, pequeños Espero que les haya gustado este videíto de brush Bueno, pues yo ya me voy Recuerda suscribirte, pícale ahí donde dice suscribirte para más videítos Y no te olvides de darle like al video Recuerda que yo siempre leo sus comentarios Así que si tú nunca comentas o eres nuevo Coméntame si te gustó el video y de dónde eres para que yo te salude Nos vemos pronto, chicos, en un nuevo video Bye, 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 bye